Bien, a ver, como siempre va creciendo día a día con gente que se incorpora para las distintas actividades, actividades que en poco tiempo han crecido, las clásicas como vole y basque, que siempre tienen una cantidad de chicos y chicas que es importante, pero después las nuevas o las que están surgiendo como patín, como las actividades de taekwondo, karate, realmente está funcionando y cada vez mejor. ¿Cuál es la promoción para la familia? No, la promoción, digamos, lo que es 300 pesos es el grupo familiar, pero eso viene acompañado de una lista importante de descuentos, que no es solamente estar en el club, pertenecer al club y hacer una actividad, sino que hay, gracias a Dios, y cada vez se van sumando más comercios, todas actividades de la zona, que hacen descuentos a los socios, por supuesto presentando el carné. Sabemos que va a haber un importante evento boxístico nuevamente. Sí, sí, realmente, y eso es una ayuda también para el club, está previsto para el 11 de junio, el sábado, como siempre, con precios económicos, hay buffet, es amateur, son más o menos entre 14 y 16 peleas, y siempre invitando no solamente a los socios, sino al público en general. Esto también se hace con el fin de promocionar una actividad que es como el boxeo, una importante acción para sacar a los chicos de la calle. Por supuesto, sí, 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 no solamente el boxeo, sino casi todas las actividades que son del club o que están concesionadas, siempre queremos que la gente, la familia, esté dentro del club. Recordame la dirección del club y los teléfonos, para que la gente pueda saber y conectarse. Bueno, el club está en Ángel de Lía 1360, el teléfono es 4664-4609, de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche va a tener toda la información y van a ser bien recibidos. Gracias. Gracias.